Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien. Esta vez traigo un vídeo sobre un evento nuevo de ofertas que se llama So Kawaii Sundays y como su nombre lo dice es un evento que se realizará cada domingo, en el cual varias tiendas nos van a ofrecer un producto o varios a sólo 65 lindens y todos con temática kawaii, la mayoría de estas tiendas son de este tipo, así que la verdad está genial. Yo creo que muchas ya esperábamos este evento y es una buena oportunidad para conseguir productos lindos a muy bajo precio. Se deben de unir al grupo dentro de Second Life para que cada domingo ustedes puedan obtener una nota con la lista de todas las tiendas que participan y también con los landmarks para poder ir a estas tiendas, aunque también les voy a dejar el link a la página oficial y al grupo de Facebook donde igual podrán ver las tiendas que están participando y los productos que ofrecen o estarán ofreciendo cada domingo. Y como les decía, si se unen al grupo dentro de SL en avisos van a poder encontrar la nota del día de hoy, que es el primer día que se lleva a cabo este evento y sólo le deben dar a abrir el adjunto para que les dé la nota con la lista de todas las tiendas que participan, el landmark y también una foto de cada producto y una pequeña descripción. Desde acá ustedes pueden ver qué productos hay en cada tienda y pues así ir a las que más les guste. Yo estaré visitando las tiendas y mostrándoles estos productos, estaré probando algunos demos y a ver si me puedo comprar algo también y se los enseño. Y la primera tienda que tenemos es la tienda Michan que nos ofrece este producto que es un conjunto de tres collares, todo el fat pack tiene un precio de 65 lindens, como podemos ver en la imagen vienen muchísimos colores así que los puedes combinar a tu gusto. Y la siguiente tienda es la tienda Runic que nos ofrece estas flores que son como de cristal con brillo, esto creo que viene bien para decoración o también para fotos y viene en seis colores, cada color cuesta 65 lindens, así que aquí pueden ir escogiendo y aquí mismo abajo podemos ver cómo son estas flores, aquí podemos ver la textura que tienen que se ve muy bonita. Y ahora tenemos este set de labiales para cabezas Jenus, Lelutka y Kadwa, estos son de la tienda Ives, esta es una buena opción para quienes les gusta usar maquillaje en sus diferentes cabezas. Y la siguiente tienda es la tienda Lagum que nos ofrece estos sillones con cinco texturas en tonos pastel, se ven muy bonitos y aquí en la tienda podemos ver un ejemplo de cómo son y también que trae muchísimas poses y muy bonitas y me gusta mucho cómo se ve la textura porque sí parecen así sillones de tela y los colores que trae se ven bonitos también. Y ahora estoy en la tienda Candy Kitten que nos está ofreciendo este vestido, vienen dos texturas por cada color y pues cada uno cuesta 65 lindens, yo quería probar el demo pero no sé por qué no me lo está dando, así que sólo se los muestro aquí en el stand para que puedan ver los colores y pues también el precio. Y la siguiente tienda es la tienda Data Base o Data Base y tenemos estos aretes en forma de corazón y con unos dijes de angelitos, están lindos, aunque yo no suelo usar accesorios pero a quienes les gustan pues aquí tienen una buena opción. Y ahora en la tienda Emfer Sombra tenemos este set de delineadores para los ojos que vienen para la cabeza Lelutka y también en versión Bakes on Mesh, como pueden ver en la imagen pues vienen diferentes opciones, diferentes tipos de delineado, incluso viene uno así como con brillantina, se ve bonito aunque a mí no me gusta usar mucho maquillaje. Y en la tienda Rainbow Sundae tenemos este blush con pequitas y la verdad esto sí es algo que me gusta usar, viene en tres colores y viene en Omega y Bakes on Mesh, aquí les muestro cómo se ve, yo le puse el tono más clarito, la verdad sí me gustó cómo se ve y en la siguiente tienda que es la tienda Ninnax tenemos otros aretitos y estos son en forma de corazón, este igual todo el fatpack cuesta 65 lindens, así que aquí tienen una opción más de accesorios. Ahora estoy en la tienda Musu y como pueden ver tenemos estas canastas o cestas con orejitas de gatito, está hermoso, ojalá yo tuviera donde ponerlo porque está muy lindo como decoración y vean la textura que la verdad sí parece que fuera una canasta, está muy muy bonito. Y tenemos una opción más de accesorios que son estos aretes en forma de cereza y son de la tienda Makokoi y vienen en cuatro texturas, se ve muy bonito la textura como que brilla. Y la siguiente tienda es la tienda Hansel en la cual tenemos estos bowls que vienen en tres versiones, viene decoración, viene una versión para la boca y viene otra versión para que lo puedas sostener en tus manos, miren qué bonito se ve, me gusta cómo se mueve la estrella y trae un hood para poderle cambiar el color al bowl, al agua y a la estrella, así que puedes hacer diferentes combinaciones. Y ahora en la tienda Kiwi, vean esta bolsa, está demasiado chistoso y tierna a la vez, me encantó, cada color tiene el precio de 65 lindens, está muy bonito y pues aquí les muestro cómo se ve, la verdad me encantó y pues acá se me rompe un poco por la animación pero tú lo puedes acomodar y ajustarlo para que se vea mucho mejor. Y ahora tenemos a la tienda Andore que se caracteriza por hacer estas orejas mesh muy lindas y nos están ofreciendo estas con unos accesorios muy bonitos, el osito se ve muy tierno y pues vienen muchísimos colores, tonos de piel, tonos para cambiarle el color a los accesorios y también a los pots o audífonos. Y en la tienda Mil Mil tenemos estos zapatos de plataforma que vienen en dos tonos en rosa y azul, cada uno con un precio de 65 lindens y el único detalle es que sólo es para Maitreya, así que pues sólo puede ser para quienes tengan ese cuerpo o alguno otro que sea compatible. Y ahora estamos en la tienda Lulup que nos ofrece cuatro sets diferentes, unos son ojos, otros son sombra para ojos, otros son pecas y los otros son esos collares con dije de gatito muy bonitos, aquí yo les muestro cómo se ven las pecas, la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho ponerle pecas a mis avatares y este se ve bonito también. Y ahora tenemos otros aretes en forma de cereza, sólo que estos son individuales, una cereza en cada oreja y son de la tienda Aegao, no sé si así se pronuncia y vienen seis colores igual muy lindos y algo que me encantó es cómo está decorada esta tienda, tal vez no tiene nada que ver pero me gustó mucho, se ve precioso. Y la siguiente tienda es la tienda Niaru que también nos ofrece un set de labiales, pero sólo para las cabezas llenos y sólo viene en versión de aplicador, así que quienes tengan llenos y les gusten estos tonos de labiales pues aquí les dejo el dato. Y ahora estoy en la tienda Ime Dream que tiene este outfit en color rosa, está demasiado lindo y sólo viene para talla Maitreya, es el único detalle y también viene para la versión petit y yo me cambié de avatar para podérselos mostrar, aquí como pueden ver con mi avatar anime se ve demasiado bonito, la verdad me encantó lo bien detallado que está y sobre todo que viene en tono rosa pues se ve muy muy bonito. Y la siguiente tienda es la tienda Mikame que nos ofrece este conjunto de dos piezas que también es sólo para Maitreya, tiene un estampado de llama muy curioso y pues vienen diferentes colores, todo el fatpack está a 65 lindens y aquí les muestro el demo para que lo puedan ver un poco con más detalle y pues que vean que se ve muy bonito. Y ahora en la tienda Jessie Dream tenemos estas banditas para la nariz que también vienen en conjunto con un blush para cabezas llenos, para Bakes o Mesh y Omega y pues vienen en diferentes texturas, creo que esto igual queda con un look muy kawaii o también de tipo anime. Y la siguiente tienda es Candy Crunchers donde tenemos estas libretas con diferentes texturas y que vienen con pose evento, me parece que esto viene muy bien sobre todo para fotos, es un muy buen accesorio. Y en la tienda Cake Ink tenemos un blush con la frase Be Free y también una bandita para la nariz o no entiendo bien qué es, pero estos son dos productos que vienen por separado y cada uno cuesta 65 lindens. Y ahora estoy en la tienda AS donde encontramos este collar o choker con un dije en forma de corazón y tenemos cuatro sets aquí abajo, que cada uno cuesta 65 lindens, aunque lo único que cambia es el color del metal como podemos ver aquí en las imágenes. Y la siguiente tienda es la tienda Miguas, en la cual tenemos estas botas que vienen en dos colores y con una textura de flores y pues también vienen en diferentes tallas para diferentes cuerpos, aquí les muestro el demo para que los puedan ver un poco mejor, aquí yo lo estoy usando con Maitreya. Y tenemos ahora estas uñas que son de la tienda Bunny Woo, como pueden ver vienen en diferentes colores, aunque son unas uñas muy largas, me imagino que sí hay a quienes les gusta usarlos, así que aquí tienen esta opción. Y en la tienda Cote tenemos esta diadema o banda para el cabello que viene en dos versiones, uno con un durazno y el otro con unas fresas y cada set viene con diferentes colores para cambiarle a la bandita. Y en la tienda Star Sugar tenemos esta decoración en forma de luna con un gatito que está demasiado lindo, es como un stand como para colgar collares o cualquier otro tipo de joyería, se ve muy bonito en las fotos y vienen dos sets de diferentes tonos de colores. Y ahora estamos en la tienda Mew Mew que nos ofrece estos ojos mesh, todos estos colores vienen en el fat pack de 65 lindens, así que tienes varias opciones, aunque no vienen aplicadores, solo son ojos mesh, así que los tienes que usar con algún alfa en tu cabeza mesh. En la siguiente tienda que es 13 act, tenemos estos lentes como de media luna, con unos moñitos que lo adornan, me parece que solo viene en este tono porque veo que ahí dice pink, así que a quienes les guste el color rosa y los lentes aquí tienen esta opción. Y en la tienda Blah también tenemos unos lentes o anteojos que vienen en forma como de ojos de gatos y este sí trae un hood muy grande con muchísimos colores para cambiarle tanto a las micas como al armazón. Y la siguiente tienda es la tienda Cureless que tiene este hermoso tatuaje que me parece que está inspirado en Sailor Moon, como podemos ver ahí todos los detalles que tiene, y viene en versión Omega y también para Bakes o Mesh, está muy bonito, yo no suelo usar mucho tatuajes pero hay algunos que sí vale la pena comprarlos y tenerlos aunque sea ahí de colección. Ahora tenemos la tienda Milky en la cual tenemos otros accesorios, en este caso aretes también, pero en forma de corazón y como ven pues tienen unas perlas que vienen en dos tonos y trae cuatro colores para los metales. Y ahora estamos en la tienda Moon Amor en la cual nos ofrece este vestido que está hermoso y pues vienen en cuatro colores, cada uno cuesta 65 lindens pero la verdad está muy muy bonito, creo que este es mi producto favorito, y aquí lo pueden ver, vean todos los detalles que tiene, se ve demasiado lindo y pues viene con los guantes también y con los pétalos o plumas, no sé realmente qué son pero se ve muy bonito sobre todo para fotos. Y ahora tenemos otro set de uñas de la tienda Dolls, como pueden ver traen unos estampados muy lindos, ahí hay de conejito, de arco iris y hay unas versiones que vienen así en transparente, me gusta mucho cómo se ve eso. Y ahora estoy en la tienda Musery con este set de animaciones y poses estáticas, son cinco animaciones y tres poses, todas en un set de 65 lindens y aquí les muestro las poses y también las animaciones que pueden servir para quienes saben armar un AO o quienes tienen un AO al cual le puedes agregar animaciones, pues éstas están muy lindas como pueden ver. Y la siguiente tienda es la tienda Cry Boom Boom que nos tiene estos zapatos igual de plataforma con unos detalles de piedritas en el tacón, yo aquí les muestro el demo, solo que viene así porque es un demo, así que no podemos ver bien los colores, pero pueden ver el detalle de las piedras. Y por último este cabello es de la tienda Kurukuru, pero al momento en que yo estaba grabando aún no lo habían puesto, así que no se los puedo mostrar, habrá que estar pendiente durante el día y esto sería todo por este vídeo, tal vez se hizo un poco largo porque sí son varias tiendas que participan y pues espero que les hayan gustado, recuerden que las ofertas sólo son por 24 horas, es decir todo el domingo, el próximo domingo serán otros productos, así que estén pendientes, espero que puedan comprar las cosas que les hayan gustado y ya les estaré trayendo otro vídeo sobre este evento. Toda la info se las dejo en la cajita de descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!